¿Qué pasa con el trabajo? Me venía masturbándose, me agarra a mí, me acorrala contra un poste y me empezó a tocar, para colmo a esa hora está todo oscuro, yo no tenía la ayuda de nadie porque estaba sola, no sabía qué hacer y bueno intenté sacármelo de encima, me zafé, salí corriendo y el tipo se quedó parado ahí tocándose y yo llegué al trabajo, lo primero que hice fue cerrar todo con llave y cerré todo con llave y llamé a la policía, llegó la policía después, me llevaron a hacer la denuncia pero el problema fue que estuve como tres horas hasta que alguno de los que estaba ahí se dignó a atenderme porque estaban todos tomando mate como si nada pasara y yo estaba toda re nerviosa, estaba sola encima, como que nadie me quería ayudar, hice la denuncia después de que yo acudí a mi abogado y él tuvo que llamar por teléfono para que alguno se moviera, me tomaron la denuncia y como que quedó ahí. Por suerte yo le comentaba a tu otra compañera, por suerte tengo los medios como para poder acceder a mi abogado y a la fiscalía de Córdoba y ahí bueno se interesaron un poco en mi caso y empezaron toda una investigación porque aparentemente el tipo este es conocido, la gente sabe quién es y nadie hace nada porque el tipo es lo que normalmente hace, sale a la calle a cualquier hora del día y se masturba, ¿me entendés? y la respuesta de la policía fue, no, es que está loco, entonces no podemos hacer nada. O sea, no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 24. ¿Y ahora cómo hacés para ir a trabajar? Bueno, esto es un tema porque ahora yo tengo que ir acompañada a todos lados porque estoy con el miedo de ese que el tipo este me va a volver a aparecer o me va a aparecer cualquier otra persona y a cualquier hora del día le puede pasar, claro, porque sigue suelto y nadie hace nada. ¿Tos abogados que te disponían a seguir investigando? Claro, ahora están haciendo una investigación a fondo y bueno, yo estoy con tratamiento psicológico porque te digo que no, fue una situación horrible la verdad, nunca creí que me iba a pasar, ahora realmente entiendo a todas esas chicas que les ha pasado una situación similar y la verdad que me pongo al lado de ellas porque haber pasado eso y que después ir a la policía y que nadie te ayude es horrible.